Vinimos acá a Girón, primero para también darle oportunidad a los chicos de Girón que puedan presentarse a la convocatoria abierta sub-18, sub-20 y también hacer un entrenamiento con la categoría mayor, que son 20 jugadores. Sí, la realidad es que nosotros hemos convocado para constituir los planteles de la selección mayor, la cual tiene competencia, y también ver jugadores sub-20, la cual tiene competencia. Tenemos Copa América en fines de octubre, Liga Sudamericana a fines de septiembre, en la cual participa también la sub-20. Y a fin de febrero ya, digamos, preparar todo el plantel para las eliminatorias, para el mundial en febrero. Eso es el objetivo máximo, ¿no? Y hemos ido a distintos lugares, también hemos convocado en Quito, bueno, ahora toca acá, en Guayaquil. Bueno, estamos tratando. Tenemos una gran parte ya del plantel de la mayor constituido, de esta forma de darle participación a otras ciudades, como Cuenca, como Girón, y distintas ciudades de Ecuador, ¿no? Jonathan Tapia lo vi, sí, estuvo entrenando los tres días, realmente cumplió los entrenamientos. En líneas generales me voy muy feliz de esta convocatoria en Cuenca y acá en Girón. Para que se haya dado todo esto, en realidad ya hubo contactos con los que administran lo que es el fútbol sala aquí, el delegado de la SUA y él se comunicó con nosotros y pudimos traer acá lo que es en el Coliseo a la selección del Ecuador. Aquí estuvo el seleccionador del Ecuador viendo a muchachos de la sub-20 y de la sub-18. Se hizo la convocatoria en redes sociales, se etiquetó a las personas directamente que podían ser parte de este proceso, pero yo no sé qué pasa con la juventud gironense, que llegaron cinco o seis personas de Girón y unas ocho o nueve de Cuenca. Imagínense semejante oportunidad que se les da a los muchachos, pero hay un qué importismo. Bueno, yo creo que es un lujo que no todas las ciudades pueden darse aquí en el Ecuador, ¿no? Bueno, aprovechando primeramente el Coliseo que tenemos y segundo la clasificación de nuestro equipo a la Serie A, dio a conocer a Girón a nivel nacional y con esto unos dos muchachos de la academia que están siendo parte de esta selección. Aquí primera vez en Girón que se da esto, primera vez en Cuenca también que se da el microciclo. Esta es una gran oportunidad para todos los de Girón que vengan a sumarse al equipo de la academia para que lleguen a una preselección también y que puedan demostrar sus habilidades. Juanquito Izaca me envió por mensaje, una foto en WhatsApp, yo no creía, pero fue algo lindo, ¿no? Que logramos llegar a la preselección por ahora y mediante eso nos convocaron para lo que fue el lunes, la concentración en Cuenca y hoy día aquí. Solo queda seguirse exigiendo a uno mismo, dar lo mejor de uno mismo, el límite nos lo ponemos nosotros y pues seguir trabajando, no seguir trabajando fuerte, dedicarse de lleno ya, dedicarse por completo. Ahora creo que después de este microciclo quedamos en mejor forma para lo que sería ya seguir entrenando con la academia, en lo que ya se viene la Serie A prácticamente en menos de un mes. www.achiras.net.es, el portal de Girón.